Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Hoy voy a contaros una nueva historia de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2. Venga, vamos a ver de quién nos habló hoy y quién será esta mujer. ¡Uy! Pues no nos dice nada. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué nos querrá contar con tanto silencio? Venga, todos muy atentos a la historia. Se llama Jean Barret, ama de llaves y exploradora. Había una vez una ama de casa llamada Jean que se disfrazó de hombre y navegó por todo el mundo. Jean cuidaba la casa de un naturalista francés de nombre Comerson. Un día le ofrecieron navegar hacia el nuevo mundo en una expedición para buscar e identificar nuevas especies de plantas. Comerson, ilusionado, aceptó, pero tenía mala salud y necesitaba a alguien que lo acompañara en ese largo y extenuante viaje. En aquel tiempo, las mujeres no tenían permitido viajar a bordo de barcos franceses. Así que a Comerson y a Jean se les ocurrió un plan. En el último minuto, ella se subiría al barco disfrazada como un joven llamado Jean. Y Comerson contrataría a ese desconocido como su asistente. El plan funcionó y el capitán del barco incluso les dio su camarote más grande para que tuvieran espacio para todo el equipo que necesitaba Comerson. Jean cuidó de Comerson, pero para cuando llegaron a Sudamérica estaba tan enfermo que ella fue la que se encargó de recolectar y estudiar las plantas. Era imparable. En Río de Janeiro, Brasil, encontró una planta de colores vivos que Comerson llamó Bugambilla. En honor del barco, el Bugambil, que es la Bugambilla. Cuando se descubrió la identidad real de Jean, ella y Comerson decidieron dejar el barco y quedarse en Mauricio, una isla cerca de la costa de África. Hicieron otras dos expediciones científicas, a Madagascar y a la isla Reunión. Pero luego Comerson murió y Jean se quedó sola. Un año después, cuando al fin logró volver a Francia, se había convertido en la primera mujer en la historia en circunavegar la tierra y además había descubierto una nueva planta, la Bugambilla.